¡Vamos! 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 Todos hemos perdido un amor Y nos hemos perdido y equivocado Teniendo toda la razón Aún podemos ser libres Ruendo de una canción Hubo un momento en que pudimos Decir que no, que no servimos Y que no nos debimos confundir Escribiremos nuevas velas Esta es la primera a llegar Mientras prohibido, prohibido Sácame de aquí No me dejes solo Todo el mundo está loco Dios es todo Sácame de aquí No me dejes todo Y pidiendo que nos pasa Todos hemos perdido Adiós ¡Vamos! 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 Sácame de aquí No me llamo, no me llamo No me llamo, no me llamo No me llamo No sé com' de mi amigo Ando buscando a dónde va, sobre esta tristezad y de seguridad. Marcho y yo pienso en la vuelta, tampoco me apena lo que le cuagas, solo sé que es lo que me queda en su bolsillo. No puedo llevar, me siento en casa en la verdad, de antiguas quisiera morir, parecido que ocurre con la brindad. Desde cuando hay un amor, que es más raro que el sol. Y qué fácil que puede ver el camino del corazón. Llévame, oh llévame, llévame al corazón. Llévame, oh llévame. Llévame, llévame al corazón. 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 Razones personales que algún día contaré Y de un mundo más allá Por el mundo nos veniremos Nos echaremos de menos O envejeceremos a la luz Y ya no hay nada que temer Me derrumba los muros Abre las fuerzas Deshace los nudos que te sujetan Paz, barreras, cortar, ataduras Que tanto te alejan de aquello que buscar Que tengas suertecita Que te conlleva la vida Y ya no hay nada que temer Y ya no hay nada que temer Lo que te crees Que tengas suertecita En que el mundo nos ven a inspirar Y ya no hay nada que temer Que tengas suertecita Que no me arrepiento, si sin sustentor, remanó. Que no me arrepiento, no me arrepiento, si prefiero no estar quieto. Que no me arrepiento, no me arrepiento, no me arrepiento, no me arrepiento, si prefiero no estar quieto. Dos hijos de sospecha, siete siglas de papel, que no sé quién piensas tú. Dímelo, dímelo, por favor, dímelo, por favor. Dímelo, dímelo, por favor. Dímelo, dímelo, por favor. Dímelo, dímelo, por favor. No sin antes presentarles como se merece y como es debido a los santos inocentes. Bueno, vivimos tiempos convulsos y complejos. Creo que es momento para cantar canciones lo más revolucionarias posibles. Canciones que hagan cambiar. De verdad, este sistema, este mundo en el que vivimos. Esta quizás es la canción más revolucionaria que conozco. ¡Si te enamoras, aquí te enamoran! ¡Si te enamoran! ¡Si te enamoran! ¡Si te enamoran! En lo alto de la sierra me detuve a descansar, en lo alto de la sierra me detuve a descansar. Pero sentí que me iba sin moverme del lugar, pero sentí que me iba sin moverme del lugar. Haciendo tres, bajo la lluvia, solo voy a esperar que no me conoce. Busco haciendas en el próximo refugio, que ya no creo en los años de perdido. Busco haciendas en el próximo refugio, que ya no creo en los años de perdida. Busco haciendas en el próximo refugio, que ya no creo en los años de perdida. Busco haciendas en el próximo refugio, que ya no creo en los años de perdida. Busco haciendas en el próximo refugio, que ya no creo en los años de perdida. Busco haciendas en el próximo refugio, que ya no creo en los años de perdida. Busco haciendas en el próximo refugio, que ya no creo en los años de perdida. Busco haciendas en el próximo refugio, que ya no creo en los años de perdida. ¡Gracias! 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 Através de la autopista al otro lado de la curva de cada palabra que diga solo oirá a contra mí pero de consolación es mi dosis de alcohol suficiente la elocuencia me yo creeré en mis propias palabras y 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